¿Qué estás haciendo? Estamos alistando la ropa. ¿Y dónde traías la ropa que yo no vengo? O sea... Es para la sesión de fotos primavera que ahora vamos a tomarnos. Para los que no saben, Kimberly se encargó de elegir mi ropa. Si a alguien no le llega a gustar, la pueden hacer pedacillos. Y para los que no saben, siempre soy la que la elige también. Para todo, no solo la de ahorita, sino todo lo que hace. Lo que pasa es que no me da créditos, no dice que si no me creo. Les voy a enseñar la tecnología más moderna que hay. Observen mi botón. Observen mi botón. ¿Tecnología? Tiene el nivel. No lo tiene ni Obama. Se cayó mi botón y me metió en alfiler. Me metió en alfiler el botón. ¿Qué tal, eh? Pero aguantó todo el día. Abusados. Póntense conmigo, le doy bien. Ya estoy listo con mi primer outfit. Perdón. Cafecito. Cafecito. Tendré un cafecito. Una camisa floreada. Fue el primer outfit que me eligieron para estas fotos primaverales. Entonces, espero que les guste. Vamos a divertirnos en la sesión de fotos. Estamos en una locación que se llama Princess Wedding Garden. Porque es un jardín donde hacen bodas. Aquí, muy cerquita de Monterrey Nuevo León, sobre la carretera nacional. A ratito vamos a hacer tomas del alberque, de todo. Porque todos ustedes que se van a casar, que están aquí cerquita, que viven en Monterrey, Guadalupe, en San Pedro, en Santa Catarina, en San Nicolás, etc. Esto es una muy buena opción para que vengan a hacer su bodas aquí. Nosotros, por lo pronto, sesión de fotos. Dice que soy muy guapo, pero me quiere todavía un poquito más. Yo ya no puedo hacer nada de mi parte. Entonces, ella está haciendo un poquito de su hijo. Le estamos quitando un poquito el brillo. Porque como ya saben que acá hay mucho calor. Eso da bastante este hombre. Qué bueno, que no me van a quitar el brillo de las pompitas. Porque si me suda la cara, imagínate las pompitas. Por motivos de que mis aretes los perdí. Saludos a la gente del Hotel de Guatemala. Ahí les dejé unos aretes bien bonitos. Damián dice que las niñas son los que usan aretes. Yo le digo que sí, pero que yo tengo gusto de arpeta de niña. Entonces, me pongo mis aretillos que me acaban de traer parecidos a los de mi mujer. Bueno, ya dicen que son iguales, pero este trae una perlita, este trae como seis. Son igualitos, se parecen de amar. Dije, para que combináramos. A ver, presúmenos tu outfit. A ver, este para acá, mi amor. Presúmenos tu outfit. Sí me siento más panzón en tu aire. Sí me siento más panzón en tu aire. Sí me siento más panzón en tu aire. Dos y tres. Si quieren, hay que botar a la derecha. ¿Veis? Dos y tres. No, vamos a acercar. ¿Puedes darme un beso de cachete hoy? Va, una. Dos y tres. Un paso más. Dos y tres. ¿Veis bien? Sí. ¿Va a tres cuartos? Una, dos y tres. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Excelente. Va, otra. Una, dos y tres. ¿Va a tres cuartos? Sí. ¿Va a dos. ¿Va a dos? A dos. ¿Va a dos. ¿Va a dos? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!